¡Adiós! ¡Adiós! Colifri, tú me gustas a mí Quieres ser feliz Porque yo sí Te quiero ¿Te gustó? Ah, sí, sí, siempre me ha gustado Es la canción que le dedicáis a todas las cabras ¿Qué? ¿Yo? ¿De qué estás hablando, man? Le dedicáis la misma canción a todas, pico ¿A dónde, envidioso? Colifri, me gustas a mí Quieres ser feliz Porque yo sí Y junto a ti Fue muy sutil ¡Ay, puta la concha de tu madre!